¡Era suerte! Ahí van, ahí van, ahí van, el papalote, el papalote, tu real papalote, tu real papalote. ¿Qué es lo que es mi gente de Guasiano TV? Estamos aquí ya en el proceso de la chichigua más grande de aquí de RD que vamos a hacer de año. Los minas no se quedan atrás, aquí estamos preparando la chichigua allá, esa es la cola, tenemos una sábana completa para la cola, la chichigua es totalmente de palo, la vamos a hacer con hilo negro, número 4, y la vamos a forrar con funda normal, y la vamos a volar con hilo gangorra. Hay que mandar a comprar la funda ahora, porque van a hacer el colmado. Sí, sí, yo voy a comprar la funda, vamos a dar esa mano ahora. Es que hay que buscar dinero allá, la casa. ¡Añale! ¡Va a ver, compre, a ver! Ese video yo no la vi, tú la vi, a mí me presenté disc haciendo... Con ese hilo de coser que tú me vas a quemar. Se te fue en banda, tú no jalarás. Se te fue en banda, se te fue en banda, le callen a chata. Se te fue en banda, tú no jalarás. Se te fue en banda, se te fue en banda, le callen a chata. Se te fue en banda, le callen, le callen a chata. Sí, sí, sí. Esa es la chiquitina, esa es la aventura como si. Es un clínico de encargado. Ya. A mí me llega de una vez. Ey, pero tú no presentas a los tigres en hoy, ¿no? No, porque esos son carceleros, fácilmente caen presos y los presentan. Oye, yo, oye, yo. Son fichas, eso hay que censurarlos, ey. Hombre, este tipo es un fresco, oye. Pero respeta. Los maestros de construcción, midiendo el techo, midiendo las palizadas. Tomo, hijo. Cuatro. 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 Cuatro, qué tío, cuáles. Cuatro. Cuatro. Cuatro, qué tío, cuáles. Cuatro, cuáles voltas. Ustedes dijeron cuatro puntas. Viggia y yo está loquísimo de que dos. Viggia y yo me siento que no, ¿se comprado más ahora esto? ¿He comprado más? ¿Va a ponerse las dobles? Pérame, poneme tu tío, ándame. Ahí te ves si no se le olvidó. La e***. No, 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 no. Y mis 5 mentas tampoco. Dame una mensaje. ¿Cuánto quedaron a la bebeca? ¿Pero? ¿Cómo? ¿Comprá? ¿Cómo? ¿Dos fundas, Iván? ¿Por el otro día? ¿Dos fundas? ¿Y tres refrescos? ¿Cuánto quedaron a la bebeca? ¿Cuánto quedaron a la bebeca? ¿Cuánto quedaron a la bebeca? ¿Cuántos neutrales a los 15? ¿A usted de la bebeca? Estamos cuadrando cómo forrar nuestro chichigo a mi gente, el papalote se llama ese, tu real papalote se llama el chichigo. El papalote es en forma de tapita, que esa nunca se hace eso, la del club ya se hace eso, con un papalote, en forma de tapita. Bueno mi gente, tu real papalote ya casi está listo, tu real papalote, mi gente. Espera, que echen para allá, que van a venir a los niños, que después no van a venir a los barrios, que van a poner el papalote, que van a poner la monetización amarilla. Si sale el niño, nos ponen como que el contenido es para niños, no, bloquean los anuncios, no. Tienen que ponerlo más, que el pedazo, que la pega, que quede más sobre, échale más, échale más, yo lo mejor, para que se asegure más. Gracias. 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 Ah de tu real papalote casi mentelito ya Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Suscríbete! 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 Bueno, mi gente, el Real Papalote casi mente en el aire. En un par de minutos van a ver este camatrote volando. Tu Real Papalote, un like para tu Real Papalote, mi gente, creo que se le dan un like ahí ya. ¡Y saludos a Joel! ¡Suscríbete! Como sea vivo, como sea triste. Mejor le di que si le salte, para ver si él te deja de salir. Y eso va para yo verlo. ¡Qué bueno! ¡Un par! 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 Bueno, miñita, estamos usando los frenillos. A tu real papalote, miñita. Ya en un momento van a ver cómo se ve este camatrote en el aire. Ya está loca por volar. Mira cómo se lo está llevando la gente. Ya está loca por volar. Esperemos que no se nos vaya en banda con el hilo que le vamos a poner, miñita. Le vamos a poner la gorra doble. Esperemos que no se vaya en banda ahora cuando esté volando. Esperemos que no se vaya en banda. Esperemos que no se vaya en banda. a mi gente se partirá o no se partirá cuando esté volando que ustedes creen más grande que una gente se parte o no se parte en el aire comenten aquí en los comentarios antes de que la subamos mi gente a ver quién adivina parte de la cabeza los reales frenillos más grandes más grandes que estos menores son esos frenillos nada más no te conformar con hacer una sola vez quisiste repetir lo nuevo es que eso es lo que saben el demo pero como que la mano le traen la chichigua se parecen a los morenos de la tabula se parecen a los morenos de la tabula que se parecen ellos con esa chichigua el real papalote va para arriba el real papalote va para arriba mi gente los menores estamos arriba estamos arriba papalote para arriba suéntenos atento con la puerta vamos allá vamos allá mirarle me incluso en toda parte del mundo FERPA elEO ya están echando tu real papalotes mira la cola como saco de vuelta la cola déjenme laze voy a volver al rule el que Vamos a cruzar para aquel lado de la cancha Estamos cruzando el hilo ¿Volará? ¿Se partirá? Muy pronto lo sabremos ¿Qué pasará con tu real papalote? Ahora lo que sí está loco por volar Sí está loco por volar Eso sube de una vez Eso sube de una vez lo presiento Espera, espera ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Qué rato, papalote! ¡Eso ya! ¡Fuite! ¡Era este! ¡Lle llévala, yo llévalo! ¡Aquí! ¡Lle llévala, yo llévalo! ¡Era suerte! Ahí van, ahí van, ahí van ¡El papalote, el papalote! ¡Tu real papalote! ¡Tu real papalote! ¡Se cerró, se cerró! ¡Se cerró! ¡Se cerró tu real papalote! ¡Wow, mi gente! ¡Tu real papalote! ¡Vamos, para la luna! ¡Ay, el aplauso! ¡Ya, el aplauso! ¡No, se va a cerrar, se va a cerrar! ¡No, no se cierran, hagas su palo! ¡Eso no! ¡Dale! ¡Tú, te voy a pasar! ¡Al fin! ¡Como Lord! ¡Da tu real papalote! ¡Me... ¡A tu real papalote! ¡A tu real papalote! ¡Buen Dios! ¡A tu real papalote! ¡A tu real papalote! ¡Poique, en quinél! Gracias por ver el video